Primeros días de mayo y el asunto de la falta de presupuestos sigue en boca de los principales grupos parlamentarios. Desde la formación morada vuelven a lanzar una petición de debate en el que también invitan al Partido Popular. Pues bueno, sería buenísimo que el presidente Emiliano García Pagio y yo pudiéramos discutir públicamente en la televisión ante todos los castellanos y las castellanas manchegas qué es lo que ha pasado. Si está el Partido Popular también, yo claro, creo que todos los que tenemos representación en las Cortes estamos llamados a conversar y a debatir sobre lo que ha pasado en este tiempo. Desde las filas socialistas llaman a la responsabilidad, a la formación morada. Que sean más serios, más responsables, más coherentes y que tengan la sensibilidad de primar las necesidades de los ciudadanos por encima del espectáculo y el circo que tanto les gusta. Y debates a las Cortes. Por cierto, ya se han hecho unos cuantos, ahora toca trabajar. Desde el PP tienden a mano para llegar a algunos acuerdos y recuerdan que en el pasado presupuesto el actual gobierno regional no llegó a ejecutar algunas partidas. Los proyectos del año 2016, con los presupuestos hechos por el socialista Paje, ese mismo presidente socialista no sacó los proyectos adelante porque no le dio la gana, porque no supo. A pesar de estas valoraciones, los populares tienden la mano al gobierno regional para sentarse a hablar. Un gesto que ha tenido contestación por parte de la portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre. Es un aporte muy importante por parte del Partido Popular el decir y el reconocer que los presupuestos del gobierno de Castilla-La Mancha son unos presupuestos muy buenos, tanto es así que el propio PP los añora y los reivindica. Por lo tanto, bienvenido sea la solución. Es fácil que voten a favor de ellos y nosotros estaremos encantados de poder empezar a devolver y a trabajar con los ciudadanos para recuperar todo lo perdido. En cuanto a la habilitación de un periodo de sesiones extraordinario en agosto para tramitar las cuentas, Maestre ha pedido a populares y a la formación morada que dejen de hacer la pinza para cumplir con las exigencias de los ciudadanos.